De salud se encuentra bien, pero a él se le está solicitando lo que es una consulta con un neurólogo infantil porque después del incendio quedó con algunas secuelas, quieren descartar todo tipo de problemas graves entonces por esa razón se me pide el turno neurólogo. Hay un neurólogo que viene acá a morteros. Sí. ¿Qué pasa? ¿Sacaste turno? ¿No pudiste? ¿No viene? ¿Cómo es el tema? Vino, hoy es 13, vino hoy, pero hasta febrero no tiene turnos. ¿Hasta febrero no tiene más turnos? No, y el único lugar que conseguí es en Córdoba. En Córdoba. ¿Cuándo sería el turno? El 29 de diciembre. ¿Por qué lo llevas a un neurólogo? ¿Cómo llegas a ese diagnóstico? Por la razón de que es muy imperativo, él busca mucho el peligro, muchísimo busca el peligro. Uno tiene que estar detrás de él continuamente para que no pase una tragedia mayor porque vos le decís no y él va. ¿Y en este caso te lo recomendaron la terapeuta? Su terapeuta. Su terapeuta. Tanto su psicóloga como su fonoaudióloga y la psicopedagoga. Él sigue con ese grupo de tratamiento, ¿no? Exactamente. ¿Desde que pasó lo que pasó? Exactamente. Salió desde Buenos Aires con eso y llegó acá mortero con eso. Y se sigue tratando, digamos. Se sigue tratando, sí. En este caso, Lucy, bueno, los que son... Gale tiene el pasaje para viajar, ¿no es cierto? Gale tiene lo que es el carnet de capacidad para transporte, para viajar gratis. La que no tiene para viajar soy yo. O sea que esta campaña que vamos a hacer es pagar tus pasajes de ida y vuelta más la consulta, ¿sabés lo que sale ya o no? 4.000 pesos. Bueno, movilizarse allá en Córdoba. Sí. Y contame un poquito qué te dijeron las terapeutas de Gale y lo que te pueden pedir. Las terapeutas de Gale me dijeron que lo más que seguro una vez que yo viaje con el médico en el consultorio y con Gale, a los informes que ella me dan, se le va a solicitar lo que es el estudio del sueño. ¿Cómo está Gale en el cole? ¿Cómo está él? Lo que es el tema del aprendizaje, estoy orgullosa de él, porque vos le decís, haceme esto, no te digo que suma, resta, pero avanzó muchísimo lo que aprendió a dibujar, escribir su nombre solo, algunos números, algunas letras. Lo que sí es que molesta, él por ahí se defiende cuando se siente atacado o se larga a reír como chiste y hay gente que lo toma como si fuera una burla. Y en el tema de la comunicación, ¿le cuesta, se comunica, habla? ¿Cómo está ese tema? Bueno, con el tema del habla avanzó mucho, pero por ahí le cuesta más, por eso sigue yendo a lo que es la fonodióloga. Y todo esto, Lucy, que te dicen, bueno, tanto la fonodióloga como la psicóloga como la terapeuta, todo tiene que ver con el tema del incendio, ¿no? Sí, porque no era así. A pensar que pasó con solo tener un año y diez meses. ¿Recordás cuánto tiempo estuvo internado? Dos meses en Buenos Aires, en el barroco. Cuando, y bueno, yo cuando estuve en Santa Fe, que yo tendría que haber estado cuatro meses, yo forzosamente tuve que pedir la terapeuta voluntaria para poder cuidarlo porque no tenía quien lo cuide. Él no me reconoció a mí. Yo para él no era su mamá, hasta que, bueno, con el tiempo él se fue adaptando, fue sabiendo quién era, cómo me llamaba. Y, bueno, hoy en día tiene cinco años. Cinco años. Lucy, si te parece, vamos a alargar la campaña y, bueno, vamos a ver si podemos conseguir premios, ¿te parece? Sí. Vamos a pedir unos premios a nuestros queridos oyentes, televidentes, auspiciantes, gente que tenga negocios. Domingo 26, entonces hacemos eso. Bueno, algo que le quiera decir a la gente de Mortero, a la sociedad en general, a la gente que tenga un comercio. Bueno, a los queridos oyentes y televidentes de Mortero, quiero agradecerles porque la mayoría de la gente que conozco está y sigue estando, sigue ayudando. Que esto no es por mí, sino que es por Gales. Que voy a estar toda la vida agradecida por lo que hicieron y siguen haciendo por Gales. Bueno, qué historia de vida, ¿no? La de Lucy, la de...